esta foto me la sacaron mi primer día de clases iba a primero básico recuerdo que esa fue la primera vez que me desvelé en toda la noche no pude dormir estaba muy ansiosa muy ilusionada porque porque entendía que estaba empezando una nueva etapa en mi vida algo que era muy importante donde podía aprender muchas cosas me imagino que tú también tienes una foto así parecida yo creo que todo niño tiene derecho a tener un recuerdo así nos ayudarías a conseguir que los niños que están en aldeas infantiles eso es se vuelvan al colegio con tu donación podemos conseguirlo ingresa al bazar con corazón de aldeas infantiles s o s punto cl a este socio y y y y y y y